La culpa fue de un redactor jefe. En 1972, le encargó a nuestro explorador del misterio cubrir una noticia singular que se había producido en Burgos. Allí, al parecer, había aterrizado un extraño objeto no identificado. El periodista, por entonces un auténtico tigre de Bengala, fue hasta allí. Habló con los testigos y examinó la huella que había dejado aquel ovni. Quedó impactado de por vida. Su brújula vital dio un giro de 180 grados. Ahí nació el investigador y escritor JJ Benítez. Por aquel entonces, el periodista, nacido en Pamplona en 1946, jamás había interesado por asunto alguno relacionado con el misterio. Pero tras su reportaje sobre el caso de Burgos, comenzó a recorrer el país en busca de más episodios similares. Pronto, sus artículos sobre el tema en la Gaceta del Norte, el diario Bilbaíno en el que trabajaba, se convirtieron en los más seguidos por los lectores. En 1974, apuntilló definitivamente su pasión. Fue enviado a Perú para investigar qué había de verdad en una noticia que aseguraba que varios estudiantes liniños habían establecido nada más y nada menos que contactos con seres de otros mundos. Allí entrevistó a aquellos supuestos contactados e incluso llegó a avistar un ovni junto a ellos. Además, descubrió la existencia de una inquietante biblioteca lítica que se conservaba en Ica. Su dueño, Javier Cabrera de Arquea, había hallado miles de piedras grabadas. Parecían pertenecer a una humanidad anterior a la nuestra y que había convivido con los dinosaurios. De aquel viaje surgieron, tras no poco intentos, el de publicar sus dos primeros libros. OVNIS, Sosa la Humanidad y Existió Otra Humanidad. Ambos se convirtieron en un éxito y sirvieron para que JJ Benítez se adentrara con más fe si cabe en la investigación del mundo del misterio. Desde entonces no ha dejado de viajar. Fueron años además en los que el fenómeno ovni estuvo particularmente activo. Un día se veía uno identificado en un punto de la península y otro, al día siguiente, en el extremo opuesto. Su mérito fue haber estado en todos esos lugares. Con sus siguientes libros logró que media España se interesara por los ovnis y que los periodistas se tomaran más en serio el asunto. Finalmente, en 1980 y tras una meteórica carrera como periodista, decidió abandonar el ejercicio de la profesión, al menos como parte integrante de la plantilla de un medio. Firmó un contrato con la editorial Plaza y Janés por la que se obligaba a publicar cinco libros sobre el tema cada año. En esas fechas llegaron obras sobre ovnis como Incidente en Manises o Encuentros en Montaña Roja. También se adentró en la investigación de la figura de Jesús de Nazaret. Su libro, El Enviado, que versaba sobre la Sábana Santa, fue su obra más vendida en aquel periodo. Luego desembarcó en la editorial Planeta y al fin obtuvo éxito internacional. Para lograrlo fue fundamental la aportación de su serie Caballo de Troya. Más de tres millones de ejemplares le convirtieron en uno de los libros más leídos del siglo. También llegaron sus mejores libros sobre ovnis como La Quinta Columna, Materia Reservada o Riqui B. Son sus últimas aportaciones a la ufología, aportaciones más sinceras, reflexivas e inquietantes. JJ Benítez es hoy por hoy un fenómeno de masas en España y Iberoamérica. Novelista de éxito también está considerado como el investigador de ovnis de habla hispana más influyente y admirado. Su extensa bibliografía se aproxima ya a las 40 obras en las que nos ha descubierto alguno de los más hipnotos misterios. Hoy, el día en que se han cumplido 55 años del nacimiento de la investigación ovnis, seguramente ha vuelto a mirar atrás. Y atrás ha encontrado más de 5 millones de kilómetros recorridos. 100 veces la vuelta al mundo en busca del misterio y más de 10.000 testigos entrevistados. Un bagaje espectacular. Una carta de presentación para un hombre que vive casi retirado en el sur, en la costa del azar, imbuido de nuevos proyectos y nuevas pesquisas. Sabedor, seguramente, de que su influencia en el mundo de los ovnis y de los enigmas en general es palpable. A fin de cuentas, es nuestro explorador del misterio más internacional. A fin de cuentas, es nuestro explorador del misterio más internacional.